El chico de los ojos, un minuto Y si con otro vas a cerrarlo Vamos a ser felices, vamos a ser felices Me dicen los cuatro Y si con otro vas a cerrarlo Vamos a ser felices, me dicen los cuatro Yo naciendo muy rato Y naciendo otro rato Y naciendo otro rato Y naciendo otro rato Vamos los orteros con las palmas arriba Y siempre que sea de desamil No importa el que irá Somos tanto a la cual Y siempre que sea de desamil No importa el que irá Ni si con otro vas a cerrarlo Vamos a ser felices, me dicen los cuatro Me llamo el cuarto Y si con otro vas a cerrarlo Vamos a ser felices, me dicen los cuatro Yo naciendo un rato Y naciendo otro rato Y naciendo otro rato Y naciendo otro rato Y la sede en la calle, a la escuela de la calle A la calle, a la calle, a la calle No más que uno, a la calle, a la calle No más que uno, a la calle Y a la calle, a la calle Ya no me da más, es que no sé Cuántos dicen que no me da más Y tengo ajena que es La cabeza del dedito Ya no me da más Tuve unaa visión se me ha pegado Me da más el dolor Que no sabes que no se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!